Y recuerda, el verdadero amor nunca termina Si señores, ábrele Tú sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Tú le diste todo y te sumió en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Qué pena me diste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que cruel y vil te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parten mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor Si no se escapa en el aire Es inevitable Yo y te toca perder Ya no llores Su ausencia Mírame que yo Aún sigo aquí Motívate, motívate, motívate Los billetes, sí, señor Los billetes, sí, señor Los billetes, sí, señor Tu sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Que cruel y vil te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Y parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Que cruel y vil te atrapa y dobla la razón Te humilla, te abandona y sufre el corazón Te parte mil pedazos, te causa dolor Es el amor Es el amor Te humilla, te abandona y sufre el corazón ¡Gracias! Gracias.